Nos trasladamos a Juliaca, los médicos del hospital Carlos Monge Medrano siguen en huelga, solo se atendió en las áreas de emergencia, mientras que en consultorios externos la atención fue restringida. En Juliaca las atenciones en los consultorios externos fueron restringidos durante el inicio de la huelga médica en el hospital Carlos Monge Medrano, solo se atendió en las áreas de emergencia y para el ingreso de pacientes con operación. El presidente del cuerpo médico explicó que se viene formando piquetes de manifestantes en las puertas de ingreso al hospital a fin de garantizar la huelga. Estamos nosotros formando piquetes, dentro de un par de horas, una hora y media nos vamos a reunir para ver la forma en que vamos a garantizar los piquetes. La totalidad de los médicos que laboran en el hospital Carlos Monge Medrano exigen mejores condiciones laborales y nombramiento del 100% de todo el personal médico en la región de Puno. El sector salud requiere implementación en cuanto a equipos en forma general. En las afueras del hospital los pacientes se mostraron indignados, ya que varios de ellos vienen esperando por varios días la atención médica como operaciones e intervenciones en diferentes especialidades. Ahora los médicos han entrado en paro, ¿no? Sí, quiero trasladármelo, por eso a la clínica quiero llevarme, ya que acá no me lo van a operar. Ajá. ¿De qué está enfermo su paciente? Está la bilis. Ajá. ¿A vesícula entraba? No lo han operado hasta ahora? No. Según lo que dicen los médicos, posiblemente lo van a operar la otra semana por mucho tiempo. Gracias. O sea, va a demorar mucho. Mucho tiempo. O sea, va a demorar mucho.